Meristation de Google Noticias Hola chicos, ¿qué tal? Aquí da comienzo vuestra cita con la actualidad del mundo del videojuego. No perdáis detalle de lo que viene a continuación, porque estos días han venido cargados de novedades y noticias interesantísimas. Deberemos esperar un poco más para Gran Turismo 5. La batería de 3DS durará menos que la de Nintendo DS. La Game Fest celebrada en Madrid fue un éxito. Gran Turismo 5 se retrasa de nuevo. El esperado título de conducción estaba previsto en Estados Unidos y Japón para principios de noviembre, pero no será hasta las navidades cuando salga finalmente a la venta. El equipo de Polifony lamenta este nuevo retraso, sin embargo quiere asegurarse de que el juego exceda todas las expectativas cuando sea lanzado. Yamauchi ha explicado que actualmente están poniendo en orden las pistas dentro del complejo sistema del juego. La batería de 3DS durará menos que la de Nintendo DS. El presidente de Nintendo no dudó en calificar este hecho como algo absolutamente inevitable. No obstante, la compañía proporcionará una base de recarga automática para que los usuarios conecten su consola cuando estén en casa. Según Nintendo, no incorporaron una batería de mayor autonomía para no aumentar el precio del dispositivo. La semana pasada tuvo lugar en Madrid la primera edición de Game Fest, una feria dedicada íntegramente a los videojuegos. Uno de los principales atractivos del evento fue la presentación de Kinect a cargo de Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft. Pero hubo mucho más. El público pudo probar un sinfín de juegos como Gran Turismo 5, Killzone 3 o Donkey Kong Country Returns. También asistieron importantes desarrolladores españoles a la feria, como Enrique Álvarez, Gonzo Suárez o Roberto Álvarez de Lara, que expusieron sus conocimientos a través de varios debates. Como hemos dicho, esta fue la primera edición del Game Fest, pero estamos seguros de que no será la última. StarCraft 2, Hero of the Swarm, llegará en 18 meses. Malas noticias para los aficionados al brillante título de estrategia de Blizzard. La compañía ha confirmado que la prometedora ampliación no verá la luz hasta el marzo o abril de 2012. El motivo es que sus responsables planean centrarse en Battle.net, en concreto en áreas como el comercio, la posibilidad de compartir repeticiones y la actualización de perfiles. Takashi Izuka reconoció en una entrevista que Sonic evolucionará para satisfacer a los fans de Mario. El productor de Sonic Colors explicó que había realizado varios cambios al personaje que cree que gustarán a la gente que no está familiarizada con la jugabilidad de la franquicia. De esta forma espera que los fans de Mario puedan disfrutar realmente con el control en Sonic Colors. La guerra con los temibles Locus no ha terminado. Pronto podremos continuarla en la tercera entrega de Gears of War. Hasta que llegue ese día deberemos conformarnos con ver vídeos como este, en el que podréis ver imágenes espectaculares de su multijugador. Seguro que os habéis quedado con ganas de más, así que no dudéis en visitar nuestra sección de vídeos. Con la reciente publicación del primer episodio de Sonic 4 hemos querido rememorar los orígenes de la saga. La web sonicretro.org ha recopilado varios bugs de la primera entrega en un vídeo. Os dejamos con un fragmento. Aunque sin duda World of Warcraft es el MMORPG más famoso de la historia, no es ni mucho menos el primero. El origen del multijugador online se remonta hasta la década de los 70 con la aparición de los moots. Algunos ejemplos de ellos son Zorky Adventure que se ejecutaban únicamente con comandos de texto. Si queréis conocer más sobre los moots no dudéis en visitar el blog de Manu. Ya podéis encontrar en las tiendas el juego de acción en primera persona Medal of Honor. La veterana franquicia DEA nos traslada en esta ocasión a un conflicto bélico actual. Un nuevo y hostil enemigo nos espera en las tierras más inhóspitas de Afganistán. La saga de Roll Gothic recibe una nueva entrega titulada Arkania Gothic 4. El héroe de este RPG de acción busca venganza contra un maligno poder que se esconde más allá de las fronteras de este mundo. Los aficionados a Naruto no os podéis perder Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Este juego de lucha es totalmente fiel al exitoso anime e implementa un nuevo sistema de batalla que promete mejorar la jugabilidad. Los usuarios de Wii ya pueden experimentar el adictivo y desenfadado estilo de NBA Jam. La conocida franquicia regresa por todo lo alto con nuevos modos de juego y un sinfín de desbloqueables. Aquí termina esta nueva edición del informativo. Esperamos veros en 7 días pero mientras tanto no dejéis de leer la revista y recordad que podéis seguirnos en Facebook y Twitter. Hasta la semana que viene. Starcraft 2 Heard of the Sun Swarm La compañía ha confirmado que la prometedora ampliación no verá la luz hasta... Ay la luz Con la reciente publicación del primer episodio... Episodio... Un nuevo y hostil enemigo nos espera en las tierras más inhóspes...